Bueno, Pilar cada semana tiene un reto, ¿a cuál más difícil? El de esta semana era aprender a tirar con tirachinas de precisión. Bueno, con precisión, con un tirachina. Bueno, a ver, te voy a explicar el tema. Cuando me dijo tirachinas, digo, voy a informarme a ver qué es esto. Y resulta que hay una asociación de gente que tira tirachinas que se llama el tirador en el escorial. Y me dijeron que hay varios tipos de tirachinas. Por ejemplo, esto que no vale para nada, pero parece un arma súper profesional. Esto no os lo recomiendo. Luego está este, que es el que se utiliza para competición. Si os acercáis podéis ver que tiene un punto de mira. Y entonces es como súper preciso. Como de Batman, ¿no? Claro, de competir. De hecho, hay campeonatos del mundo. ¿De tirachinas? De tirachinas, sí. Francocchinadores se llaman. Y yo, que soy una cafre, pues he dicho, y no hay de eso de... De toda la vida. De toda la vida, de cuando íbamos al pueblo y confiábamos y tirábamos a... Sí. A la manzana. De tipi-zape. Claro, entonces yo voy a hacerlo con este, Pablo. Vale, me la estoy jugando porque realmente no tengo un punto de mira. Es mucho más difícil de calibrar y no tengo ninguna precisión. Va a ser tiro intuitivo, tradicional y lo que salga. Ahí está, Pina. Se llama lo que salga. Bueno. Bien. Entonces... Y 3.000 pavos. Bueno, Pilar es una crack y para ver tu puntería, la idea es que a 6 metros de distancia le des a un globo. No te he contado una cosa con las pizzas, perdóname. ¿Qué? Para que tenga un poco más de emoción, vamos a poner en el globo... No me mires así, si es... Ya empezamos. Pablo, estoy temblando. O sea, ahora que... Venga, a ver. No, pero si es para que tenga más tensión... Y esta encerrona me la hacen directo. No, pero te la hago... Está bien, ¿eh? Pero te la hago para que disfrutes de la tensión de la adrenalina. Vale, vale. Vamos a poner un cristal para que sea más pequeñito el trozo y entonces la cosa se reduce bastante. Oh, oh. Y la idea es... Ahora, que hará mucha tensión, Pilar. Esto no me lo podrás negar. Eres un... Es otro nivel. No me lo podrás negar. Igual está muy lejos eso. Perla, ¿está bien? Bueno, que lo diga Pilar. O sea, ¿quieres que lo meta por ese agujero? Quiero que lo metas por ese agujero. Si le das mal, se rompe el cristal. Si le das bien, se rompe el globo. Por lo menos puede estar el globo en medio del agujero. Claro, esto digo, esto digo. Yo... No, eh... No, yo movería el globo. O sea, lo blanco. ¿Así? Vale. No, un poquito más para la derecha. Bueno, venga, sí, ya está. Si quieres, moveos todos para allá y ya está. ¿Con qué vas a disparar, Pilar? ¿No se puede pegar un poco más abajo? Sí, yo creo que... ¿El globo? Porque es que, claro, tengo la mitad del recuadro vacío. Yo no sé... Ajústalo, ajústalo, Pilar. Esto es... Lo llaman en perla porque... Lo tenemos que poner aquí por seguridad porque tira con un balín... Un poquito más a la derecha. Por si vuelve el contable. O sea, si rebota que me dé a mí, ¿no, Pablo? Gracias, que más coge. Pero esto ya lo tienes controlado. No hagas esto. Te quiero. A ver, espera, espera, Pilar. ¿Puedes enseñar con qué tiras? Ah, mira. Son balines de acero. Ah, mira. O sea, esto hace mucha pupa y con esto no se acuerda. Súper poco peligroso eso. Es peligroso. No hacerlo en casa, ¿eh? No, no, en casa no. Bueno, lo va a intentar. Y tiene que pasar por el acero sin romperle. No, para... Me tiembla, llevo el corazón a mí la hora. Pero si no le das, tengo tres cristales. Vale. O sea, puedes hacer hasta tres intentos. Venga. Venga, vamos a por ello. Mira qué estilo. Joder. Y no se ha roto. 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 Pero... No, 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 espera, espera. Una cosa. Porque, claro, yo ya sabía que tú lo ibas a hacer. Aquí estamos viendo las repes. Ahí sale el balín. Qué bonito es todo. A ver cómo ha entrado. Ha entrado muy limpio, ¿eh? Sí. Muy limpio. Oh. Te digo una cosa. Vale. Ya, la prueba está superada. ¿De eso ya? ¿Para qué le vamos a hacer otra cosa? Pero tengo más cristales. Tengo un cristal que es la mitad que este. Es más pequeño que este. Es justo, fíjate, lo va a poner. Ahí va. Ahí va. Ahí, ahí. La idea ya... Aquí si haces esto, ya lo petas. Ya lo petas en España. Si no lo hago, ¿qué pasa? Si no lo haces, no pasa nada. Me voy deprimida ya en las vacaciones. No, pero lo vas a hacer. Porque tengo tres cristales. Son tres oportunidades. Vale. Vamos, detrás. Ojo que por mucha puntería que tengas y por mucho que hayas practicado, las posibilidades de error son todas. Porque esto depende del tiro, de la suerte. Pero ahí está Pilar. Pero si rompes el cristal, Pilar, mola la cámara súper lenta. No pasa nada. Pero el cristal, ¿cómo se va a romper? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Vamos, a ver! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! Bueno, Pilar, vete tranquila este verano. ¡Me voy con los deberes hechos! ¿Eh? Vale, vale. Con todo, gracias, por favor. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!